¿Por qué se cree, como persona creyente además, que Dios cincela en nosotros determinadas cosas para que seamos la mejor versión de nosotros mismos? ¿Por qué cree que es sincero en usted este presente? Me enojé muchísimo con Dios. Al principio preguntaba por qué a mí, pero me duró poco porque rápidamente di vuelta la pregunta. Y la convertí en... ¿Para qué? Y ahí sos vos el que te tenés que poner a encontrar el sentido de lo que te pasa. Es más difícil, pero más útil. No sé por qué Dios tenía esto pensado para mí, pero sí sé todo lo que quiero hacer con esto. ¿Qué es lo que más extraña de la vida sin Ela? Bueno, no tener Ela, jajaja. Hablando en serio, obviamente en la vida sin Ela no tenía limitaciones para usar mi cuerpo y tenía mucha más libertad. Pero vuelvo siempre a lo mismo, mantener el foco. Hoy tengo Ela, mi vida es con Ela y me concentro en todo lo que puedo hacer ahora y no en lo que ya no puedo hacer más. La foto de su esposa en ese discurso en el Senado dándole la mano fue muy impactante y muy conmovedora. ¿Nos puede contar quién es María Eugenia y cómo es? María Eugenia es la mejor decisión que tomé en mi vida. Es mi antena al cielo y mi cable a tierra. Es todo, es amor puro. ¿Cuáles son esas señales de esperanza en la Argentina que le hacen pensar que hay una posibilidad para que la Argentina emerga y desalto? Me estoy reuniendo con jóvenes, escuchándolos, y la verdad es mucha ambición de vivir en paz, mucha más que la que oí en la mía, y menos ganas de pelear por figurar. Esa es la mayor señal de esperanza. ¿Cómo se imagina la Argentina o el proceso político en 2023? ¿Y cuál es el país que está soñando con sus hijos dentro de 10 años? Me lo imagino como un punto de inflexión. Tenemos la oportunidad de torcer nuestro destino. Es cuestión de tomar buenas decisiones. Y tengo la esperanza de que después de tantas malas decisiones, hayamos aprendido qué es lo que no tenemos que hacer. Ojalá mis hijos en 10 años tengan un país que vaya disfrutando de los beneficios de haber tomado decisiones buenas y difíciles a tiempo. ¿Qué mensaje le gustaría dejarles a los jóvenes de la Argentina? Hay muchos que se fueron, otros que quedan. ¿Cuál es su mensaje para ellos? Que no aflojen nunca, que la Argentina vale la pena, que el mundo es maravilloso, que vayan y lo conozcan, viajen y hagan experiencias, pero que vuelvan, porque tu hogar es uno solo. El lugar donde están tus raíces, tus afectos, tus experiencias, es uno solo. Y hoy la Argentina es complicada y no da esperanzas, pero de nosotros depende convertirla en un país que nos dé ganas de quedarnos. Otro amor en mi vida, mi país. El templo de la democracia es el Congreso, es el Parlamento, porque allí se da el debate, la confrontación de ideas, la búsqueda de ideas comunes, ideas colectivas que superan las ideas individuales. En este recinto del que me honra ser parte, vengo a hacer algo que va en contra de cada fibra de mi cuerpo. Nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir, pero creo firmemente en la idea de que el interés público siempre, siempre, siempre debe estar por encima de los intereses personales. La vida son procesos. Los cambios de un día para el otro no suelen sostenerse en el tiempo. Además, todo lo que dije en ese discurso son cosas lógicas que cualquier otro podría haber dicho. Me siento en este recinto con una profunda humildad y a la vez un enorme orgullo, humildad por ser parte de este cuerpo, tanto más grande que todos nosotros, y orgullo porque ser parte del Senado de la Nación es ser parte del debate donde vive nuestra democracia, nuestra libertad y nuestro constante intento de construir un país mejor. No es que la clase política no sepa que tiene que dialogar, que como vamos no estamos bien y que hay que cambiar el rumbo para tener futuro, pero hacerlo es otra cosa, requiere de muchas aptitudes porque tenés que tener valor, paciencia, templanza, pero sobre todo tenés que tener tiempo. Con todo el dolor del mundo y la frustración de no tener alternativa, quiero anunciar mi renuncia al cargo de senador por la provincia de Buenos Aires. Ante una situación límite o extrema o no, hace un balance de su vida. ¿Usted hay algo de lo que se arrepiente o se reprocha de haber hecho o no haber hecho? Algo que aprendí con mi enfermedad es a concentrarme en lo que puedo hacer y no en lo que no puedo hacer. A no perder el foco y mirar cada día como si fuera el último, pero proyectando como si fuera a vivir para siempre. ¿Para qué me reprocharía algo? No tengo tiempo, prefiero pensar en qué quiero hacer con mi vida, cómo ayudar a los enfermos de ELA, ver qué puedo disfrutar de mi familia hoy. Usted fue el ministro de educación y es un ministro de educación muy recordado por distintos motivos, pero también vivió ciertas resistencias cuando usted hablaba de una revolución educativa. ¿Qué soñaba cuando decía esa expresión, revolución educativa? La revolución educativa se concreta una vez que nazcas y tengas las mismas oportunidades de educarte en una escuela de calidad. Es una visión que incluye cambiar el rol de la escuela en la comunidad, la interacción de la familia con la escuela y finalmente el rol del maestro. Siempre me gustó más que docente como término, no solo en la escuela, sino en la sociedad también. En ese sentido, la reforma que impulsaron Horacio y Sol en la ciudad es un paso en la dirección correcta que se suma a la universidad del docente. En su discurso también en el Senado, que la verdad fue como muy impactante, habló sobre cómo la grieta no está arruinando el país. ¿Por qué cree que empezó la grieta y por qué sigue? Por conveniencia política. La grieta sirve mucho para ganar elecciones. Después no sirve para gobernar y además va destruyendo todo a su paso, pero sirve para ganar elecciones. Y la Argentina está en una realidad tan difícil, estamos tan al límite, que se confunden posturas moderadas con tibiezas o ingenuidades. Ahí entran los extremos y la grieta a hacer su trabajo. ¿Cuál es la mayor asignatura pendiente? Algo que lo obsesiona, que quiere hacer ahora. Quizás no haber transformado el país, pero estoy a tiempo, no pierdo las esperanzas. Hay un tema que usted entiende que trabajó mucho, que es el de la boleta única, ahora está en discusión en el Congreso. ¿Por qué tendría que salir ese proyecto? ¿Qué es lo bueno que tiene? No podemos seguir jugando a no ponernos de acuerdo. La Argentina que sonamos es nuestra decisión, estamos obligados a sentarnos a dialogar. A menos que queramos seguir festejando que solo 4 de cada 10 argentinos es pobre. No lo creo. Entonces a trabajar, el gobierno debe convocar a un diálogo amplio para encontrar los consensos necesarios sobre los cuales basar un proceso de crecimiento con inclusión. No puede convocar más a compartir decisiones ya tomadas, eso ya lo probamosmos y acá estamos. Será responsabilidad de la oposición responder a ese llamado amplio y abierto con la misma apertura y amplitud, pero el primer paso en esa nueva dirección para dejar atrás décadas de estancamiento es responsabilidad del presidente. Ruego a Dios que le dé la humildad para reconocer que solo no puede, la templanza para soportar los ataques de los amantes y beneficiarios del estatus quo y la sabiduría para dar con firmeza ese primer paso. ¿Qué batalla de la política le costó más perder o le dolió más perder y cuál es la victoria más gratificable? La peor derrota fue el 2019, lejos. Se interrumpió un ciclo que con aciertos y errores había puesto al país en la senda correcta. Una pena, sobre todo cuando vemos la enorme oportunidad de pegar un gran salto hacia el progreso sostenido que tenemos. Y el triunfo más importante no llegó aún. Ser parte del Senado de la Nación ha sido uno de los honores más grandes, impensados y desafiantes de mi vida política y de mi vida en general. Acá encontré a un grupo de personas comprometidas con sus provincias y con la patria y pude hacer mi aporte para lograr lo que voy a seguir buscando, un mejor país para mis hijos. ¿Por qué cree que interpeló tanto a la sociedad del discurso? ¿Por qué hace rato que la gente nos pide que hablemos entre nosotros? Hace años que nos dicen, no me importan sus peleas, pónganse de acuerdo y solucionen este despelote. Y como pasan los años y no los seguimos haciendo, el reclamo aumenta. El problema es que en algún momento ese reclamo desaparece, porque da lugar a la resignación y de ahí es mucho más difícil volver. Creo que todavía no llegamos, pero no estamos lejos.